¿Podrías decirnos tu nombre completo y tu organización? Mi nombre es Sonia Udasi y soy editora de la revista Amfibia que es de Argentina, Buenos Aires. Perfecto. Sonia, cuéntanos un poquito el resumen ejecutivo de la revista Amfibia que la idea, entiendo, es una fusión, hacer un puente entre periodistas y académicos. ¿Cuál es la visión aquí? Así es. Bueno, en primer lugar nos sirve y es muy útil la analogía con los anfibios, con los invertebrados precisamente, que tienen esa capacidad de adaptación que les permite funcionar muy bien en el agua y funcionar muy bien en la tierra. Acá estamos ante una publicación que depende de la Universidad Nacional de San Martín, que está en el Gran Buenos Aires, en el Conurbano bonaerense, y el desafío era hacer una pieza de la industria cultural, de una de las tantas en que la universidad invierte, bajo el lema La Potencia del Talento, hacer algo que no sea endogámico, como suele suceder en las publicaciones que se manejan en este tipo de ámbito. Entonces, ¿lo anfibio qué implica? Implica que cada uno desde su disciplina, los profesores, los investigadores universitarios, y los periodistas, los escritores, los cronistas, tengan que dejar de lado aquello que dan por supuesto y tengan que hacer un esfuerzo no sólo intelectual, metodológico, sino de correrse de la comodidad y salirse de la propia perspectiva para compartir su visión con el otro. Entonces, ¿cómo se da esto en la práctica? Cada vez que hay un tema que requiere de nuestra cobertura, que nos llama a pensar, que nos llama a ocuparnos de él por su carácter importante, por su carácter de urgente, podemos decir sintéticamente que mezclamos actualidad con crónica. Un especialista en un tema de investigación se pone junto a un escritor para abordar este tema, y en general resultados muy positivos, porque cada uno desde su disciplina recupera la capacidad de asombro y termina siendo no ya una nueva forma de escritura, sino una nueva forma de abordar la realidad y de reflexionar sobre ella. El periodista supone que por definición es curioso. ¿Cuál es la curiosidad que se ha opacado, sienten ustedes, que la contribución de un académico le puede ayudar a recuperar? Mira, entre tantas otras generalizaciones que podríamos decir, a mí me gusta en lo personal aferrarme a la teoría de parte de la Academia Americana cuando se puso a investigar el newsmaking y las rutinas productivas. Por más buena intención que uno tenga, dado que trabaja todos los días con el material simbólico con el que trabaja y tiene que convertirlo en un formato de relato noticioso, va reproduciendo los mismos esquemas y se va dejando de plantear algunas cosas. Repito, por más buena intención que uno tenga, la rutina, el tener que llegar a tiempo, te obliga a que empieces a hacer cosas mecánicamente. Entonces, este trabajo de reporteo largo, de reflexión, de edición colectiva, porque también intervienen los editores en la producción del texto y es un ida y vuelta y un intercambio permanente, obliga al periodista a superarse y a salir del lugar en el que la prensa masiva lo obliga a estar todos los días. ¿Cuál es la crónica anfibia? ¿Cómo? ¿Cuál es la crónica anfibia? ¿A qué te referís? Platícame, ¿cómo describes una crónica anfibia? Una crónica anfibia es una crónica que interpela la contemporaneidad bajo una mirada nueva. También me gusta la analogía del crítico argentino Daniel Link, que decía que la crítica literaria, acá lo podemos transpolar tomándonos una libertad con la academia, estudia el museo, estudia la historia, y que el periodismo estudia el mercado, las novedades editoriales. Me gusta pensar que anfibia está en el medio de los dos, que con todo el bagaje de los académicos podemos dar un texto que alumbre las cuestiones cotidianas que nos sorprenden por su complejidad. Platícame dónde está ahorita anfibia en cuestión de cuánta gente trabaja ahí y un poquito sobre el futuro para la organización en cuestión de sustentabilidad. Bien, nosotros somos siete editores contando a las personas que manejan las redes sociales y que se encargan de toda la producción fotográfica y audiovisual. Pero, por suerte, desde el comienzo estamos tendiendo redes en lo que nosotros llamamos modelos colaborativos anfibios. Por un lado, con universidades, por ejemplo, hay un acuerdo muy positivo reciente con la Universidad de Texas, también con la Universidad Diego Portales, y ha habido también con el gobierno de Medellín, por ejemplo, que nos ha convocado a dar talleres con sus periodistas, y a partir de eso surgieron crónicas que tuvimos el honor de poder publicar en la revista. Y también, dentro de ese modelo colaborativo, existe el intercambio con otros medios de Latinoamérica, como por ejemplo, Animal Político, en el que la producción se comparte y se replica y realmente da muy buenos resultados. Y tenemos acceso a material al que quizá no podríamos mandar un corresponsal. Eso, por un lado, y es una de las cosas que tenemos que seguir afianzando, este tema de los intercambios. Y, por otro lado, nosotros dependemos de una universidad que, como te dije, para la cual la revista es solo una de esas piezas culturales con la cual se vincula con la comunidad. Así que también estamos abiertos a otro tipo de intercambios. Por ejemplo, ahora estamos haciendo sorteos, que también son una forma de estar más cerca de nuestros lectores, de la gente, porque es gracioso y es curioso muchas veces, por ejemplo, Federico Bianchini, que es un editor de la revista y es escritor, acaba de ganar un premio importantísimo en España, y muchas veces nuestros lectores nos ven como, uy, como una cosa allá arriba, y medio distante, medio fría. Y entonces estamos haciendo también convocatorias de concursos para que escriba el que quiera, y vamos a elegir los mejores para publicarlos en el blog. Y también con editoriales sorteando libros, que también es un modelo colaborativo, digamos. Platicamos un poquito de esta colaboración con la Universidad de Texas. Cristina me platicó un poco cuando estaba aquí y parece que la estaban ideando en ese momento. Bien, bueno, la verdad que la idea es muy positiva y tiene que ver de nuevo con lo anfibio, porque descubrimos que lo anfibio no tiene que ver únicamente con dos personas trabajando juntas. Hay prácticas que uno va asimilando que hacen que una sola persona concentre el saber de la academia y el saber de la escritura y la pueda poner en práctica al mismo tiempo. Así es como se está buscando que algún estudiante de la universidad que esté haciendo su doctorado pueda tener los recursos, gracias a la universidad, para ir al sitio que quiere investigar y hacer un buen reporteo para hacer él mismo una crónica anfibia que pueda trabajar durante el tiempo que la investigación requiera, ¿verdad? Y la escritura también. Maravilloso. Sonia, muchas gracias. No, de nada.